Hace 10 días un guardia de la cárcel modelo asesinó al preso político Edi Montes Praslin, quien se encontraba desarmado y jamás tuvo algún contacto o forcejeo con su asesino, como mentirosamente alega el gobierno de Nicaragua. Hasta ahora la dictadura sigue ocultando y protegiendo al autor de este crimen, igual que a los más de 300 que han cometido asesinatos, entre ellos policías, paramilitares y partidarios del régimen. Pero ¿quién era este matagalpino? También ciudadano norteamericano, al que sus compañeros en la cárcel describen como un defensor de derechos humanos comprometido con la paz y la lucha cívica. Ismael López conversó con amigos y compañeros de cárcel de Edi Montes y nos cuenta la historia. Los compañeros de Edi Montes, el preso político asesinado en las cárceles de la dictadura, lo recuerdan con un hombre de paz. Edi se me presenta a mí como un promotor de los derechos humanos y que él no promovía el uso de armas, él no promovía la confrontación, que protestáramos pacíficamente. Las armas no llevan a nada bueno. El preso político escarcelado Roberto Cruz conoció a Montes durante los primeros días de las protestas en Matagalpa. ¡Escuadro, unidos, jamás será vencido! Montes se graduó de abogado en diciembre de 2017 y asumió la causa de los derechos humanos. Él tenía sus amistades, tenía de sus propios recursos, él ponía. Recuerdo que llegó un chavalo de los que había sido golpeado, que no se le había atendido muy bien y una herida, una cortadura de cabeza, por una pedrada, la andaba infestada. Y él elegantemente, de su bolsillo, andaba a comprarle el antibiótico. Andaba a comprarle el medicamento, el antibiótico, se lo fuimos a comprar, se lo dimos. Cuando Cruz fue apresado por la dictadura, Edi Montes nunca se olvidó de él. Yo conocí a don Edi Montes cuando, bueno, ya habían capturado a Roberto y hacíamos plantón. Pues nos miramos muchas veces, él hacía invitaciones o vamos a ir y entonces él siempre nos estuvo acompañando allí. Cuando él se dio cuenta que yo estaba embarazada, él me dijo en alguna ocasión que se sentía en la obligación de protegerme. Porque Roberto estaba preso y yo estaba embarazada y él no podía, o sea, permitir que me pasara nada. Entonces, en ocasiones me llamaba dos o tres veces por día para preguntar cómo estaba. En octubre del año pasado, Montes también fue capturado por la policía de Matagalpa. Le prometieron una respuesta por la denuncia que había presentado por una invasión a su propiedad y lo dejaron detenido con cargos que nunca pudieron probar. Cuando llegó a la cárcel de la dictadura, comprendió que tenía otra misión en la vida. De esa noche, él llegó al culto que nosotros hacíamos en los baños. Primero llegó como oyente. A la semana ya él era el que nos dirigía el culto, el pastor. Se convirtió en mi amigo, en consejero espiritual. Y no solo consejero espiritual, también consejero de la vida. Nosotros comprendimos que nosotros estábamos ahí presos por política. Hablaba muy bien de la palabra de Dios, pero siempre aterrizaba en lo político. Y en sus oraciones, que eran bien bonitas, bien impactantes, él también le pedía al Señor que quitar este régimen, este gobierno, que se lo llevara lejos. Les daba apoyo psicológico, invocando siempre a la palabra de Dios. ¿Me entendés? Se ponía a leer la Biblia, les daba consejos religiosos a los chavalos. Les daba apoyo moral. Él nunca dijo, fui militar. Él nunca dijo, me gradué con honores. Aquí tenemos al reverendo de la iglesia de los Santos del Último Día, don Edi. ¡Liwa! ¡Saluda a la cámara, don Edi! ¡Eso, cámara! ¡Saludo a Nicaragua! ¡Saludo a Nicaragua! Edi Montes estaba seguro que él y todos los presos políticos recuperarían su libertad. Cuando salgamos libres, vamos a ir a hacer una fiesta a Matagalpa. Vamos a ir a celebrar la victoria, la libertad. Y le digo, pero si usted ni toma, don Edi. Pues ese día voy a tener que pecar, hermano, porque vamos a ir con todos los chavalos y yo estoy chavalito todavía. Yo me siento jovencito. Entonces me daba risa verle ese. Íbamos platicando, íbamos chileando y él siempre con esa alegría, ¿me entendés? Entonces, ver a una persona en esa edad, en esas circunstancias, con sus dolencias, porque igual ya a esa edad todo te duele. Y con esa afabilidad, con esa alegría que se expresa, ¿me entiendes? Te da ánimo. Chester Navarrete, conocido como el paramédico de Masaya, es uno de los testigos de su asesinato en la cárcel Modelo. Don Edi se levantó a protestar contra ellos, pero la policía, porque había policías y funcionarios orteguistas, acecharon con balas, con balas de aca. Con balas de aca y esa fue la que penetró a don Edi Montes. Al momento del traslado, nos metemos al perímetro de la galería, traté de controlar la hemorragia, de evitar lo inevitable, pero don Edi murió. En dicho forcejeo, hubo disparos que impactó al preso Edi Antonio Montes Praslin. El preso político contradice la versión oficial de la dictadura. Eso es falso, totalmente falso. Don Edi estaba sin armas. Don Edi sale a protestar acompañándonos a nosotros. Sale a protestar acompañándonos a nosotros, desarmado. La policía y los funcionarios estaban al otro lado de la malla, acechándonos con balas. Los torreros también están acechándonos con balas. No hubo forcejeo. Eso es completamente falso. ¡Mátalo! 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 ¡